Han pasado casi 100 años desde que un evento cultural realizado el 4 noviembre de 1917 por un grupo de jóvenes intelectuales de principios del siglo XX, que no ha sido asimilado y comprendido completamente por las generaciones posteriores debido a que existen muchas razones pero ninguna es validerá. Un grupo de jóvenes intelectuales del denominado Movimiento Colónida llamados así por su participación y colaboración intelectual en la revista Colónida. El nombre Colónida va unido a un dibujo de las carabelas en su carátula, podría decirse que era como una advertencia a que se estaba ante una nueva oleada de descubridores como el mismísimo Colón, quienes llegaban con una nueva literatura. Juan Croniqueur, José Carlos María Tegui, en aquel tiempo era periodista, escritor y poeta. Muchos de sus poemas fueron publicados en el diario La Prensa así como sus escritos de teatro fueron puestos en escena, Las Tapadas y La Mariscala. El grupo era apadrinado por el conde de Lemos Abraham Valdelomar, quien es fundador y director, asimismo era un afanado escritor y periodista. Ellos solían frecuentar un local llamado Palace Concert que a principios del siglo XX se convirtió en el lugar de reunión de grupos de intelectuales quienes cuestionaban el orden cultural establecido. Generalmente era frecuentado por la alta sociedad limeña. La bailarina española Carmen Tortola Valencia a quien Juan Croniqueur le había comentado y propuesto que tenían pensado realizar un evento similar al realizado por la bailarina norteamericana Isadora Ducan, que tuvo como escenario para su arte coreográfico del cementerio de Pere Lachaise en París y la necrópolis, New York, pero ella se excusó a Duciento que su viaje estaba programado pero que si regresaba otra vez lo haría. En octubre de 1917 llega a Lima la violinista y bailarina interpretativa suiza-italiana Delia Franciscus que utiliza como nombre artístico Norca Ruskaya. Una aclaración importante que puedo mencionar es que ella no era ciudadana rusa como lo publicaron en aquella época los diarios y personajes enemigos del movimiento colonida. El cementerio general presbítero Matías Maestro inaugurado en 1808 por el virrey José Fernando de Abascal, bajo la dirección del arquitecto, escultor y pintor vasco Matías Maestro y constituyó el primer cementerio de carácter civil en América. Mausoleo del presidente Ramón Castilla, fue elegido por las siguientes razones. Ramón Castilla proclamó la manumisión de los esclavos negros en 1854, dio la ley de la libertad de prensa, abolió el tributo indígena y también abolió la pena de muerte. La música o fondo musical fue la danza macabra de Camille Saint-Saëns no como hay muchas que afirman que ese día se interpretó la marcha fúnebre de Chopin, viendo desde un vista artístico no tiene ninguna relación con el evento realizado. Los hechos acaecidos en el cementerio el día sábado 4 de noviembre de 1917. Aquella noche llegaron al cementerio cerca de la una de la madrugada en dos automóviles, luego de descender de los vehículos los visitantes, ingresaron al Campo Santo y recorrieron algunas de sus calles. Luego se dirigieron a la avenida principal hasta llegar al mausoleo de Ramón Castilla, el violinista Cáceres preparó su violín mientras los jóvenes colonidas encendieron velas en tanto Norca Ruscaya se despojándose de sus vestiduras empezó a bailar, no había pasado ni un minuto cuando alentado por la música el administrador se acercó al grupo protestando airadamente, su intento, luego de una fuerte discusión, logró detener la danza. Uno de los empleados del cementerio obedeciendo órdenes del administrador se dirigió inmediatamente a la casa, la casa del prefecto el coronel Arias. Bien presuroso, acudió al lugar y luego a conversar con el administrador procedió a detener a los implicados y fueron llevados a la intendencia de la policía.